Como ellos, desde 1989, la MAD ofrece a sus alumnos el programa de intercambio a muchas naciones del mundo, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España y recientemente Ecuador. Tan solo el año pasado, la Casa de Estudios recibió a 70 estudiantes extranjeros y mandó a 54 poblanos a esas naciones. Y no se puede tomar las placas que nos hicieron con el cliente, que van a ganar a un lado, a ayudarme a que se tomara sus contenidos. Amores, mi colega, son muy buenas, muy grandes. Si yo estoy enfermado, pero tengo amigos que ya estuvieron acá. Y espero que tienen más buenas, personas capacitadas para ayudar, y personas muy amigables. Entonces, yo estoy enfermado, pero creo que voy a quedar muy bien acá. Gracias.